¡Vamos! 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 Ahora sigamos con la última buena noche. ¡Espada! 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 ¡Es un hito de mi abismo! ¡Espada! 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 Quiero nunca saber por qué voy a vivir Nunca saber por qué voy a morir Pero voy a decir más por qué No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero nunca atrever cómo me mando provide Quiero nunca atrever por qué voy a vivir Quiero nunca atrever por qué voy a vivir Quiero nunca atrever por qué voy a vivir Hoy en tu cuerpo es el tesoroba dueño ¡ Nunca me borrata si te merece luz No hay que ver en el río, eso es un conflicto En el medio de esas infinitas, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida En la vida, en la vida, en la vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh